Si tú supieras corazón Lo que yo siento Si tú supieras que me muero Por tenerte entre mis brazos Mi ansiedad se despierta de tan solo verte Y poseer por un momento tu mirada Si tú supieras que te quiero con locura No me dirías más que tan solo pienso en mí Me entregarías por completo a este amor Sin pensar en lo que un día ya pasó Dejaré el pasado ya a un lado Y viviré por completo enamorado Porque tú eres lo mejor que me ha pasado El sueño que siempre yo anhelado Llegaré el pasado ya a un lado Y viviré por completo enamorado Porque tú eres lo mejor que me ha pasado El sueño que siempre va a anhelado Luis Baife Melodía 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 Música Bueno mami si tu supieras lo que siento por ti Esa es la dicha que tienes tu y la corazonada que tengo yo De tenerte por siempre a mi lado mujer amada Esa es la dicha que tienes tu y la corazonada que tengo yo De amarte día y noche y madrugada, tenerte en mi cama Esa es la dicha que tienes tu y la corazonada que tengo yo Quisiera expresarte mi sentimiento y darte todo lo que tengo Esa es la dicha que tienes tu y la corazonada que tengo yo Con mi corazón, mango pa' pasar, ay nada Chambola Escritura Anda camina a La Habana, pregúntale a Cristina y a Juana ¿Quién es el que te ama? El que te quiere, el que te abora, mamita pregúntale a toda La Habana Anda camina a La Habana, pregúntale a Cristina y a Juana ¿Quién es el que te ama? ¿Quién te quiere de corazón? ¿Quién te canta tu canción de amor, mamita pregúntale a Cristina y a Juana? ¿Quién es el que te ama? Le regala una flor, un poema de amor y te hace el café temprano en la mañana Anda camina a La Habana, pregúntale a Cristina y a Juana ¿Quién es el que te ama? Yo te voy a encender, mamita buena, tu carnaval toda la noche Fuego y sin derroche, fuego y sin rebroche, fuego y sin rebroche Fuego, pa' que tu voz se negra para hoy ¡Ay, na' más!